ok, chorreado cuarto principal el baño se chorrea de último me estaba explicando Luis porque lleva desniveles para el desagüe entonces él se deja de último la chorrea del baño se deja de último por lo mismo porque lleva otro desnivel para que el agua pueda salir bien vamos a dar la vuelta ya está preparado para tirarle el cemento segundo baño ya preparando aquí para tirarle ahora el concreto oficina Luisito y Manuel volándole salud hola Luisito quítese la máscara quítese la máscara quedó igual quedó igual de feo chau 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 chau